Hoy nos vinimos a Boyacá, tierra de campesinos y también de transportadores. Bienvenidas y bienvenidos a Jaime Raúl Responde. Hoy nos vinimos a Boyacá, al Alto del Moral, uno de los sitios en donde más se vivió el reciente paro de transportadores. Estamos con don Miguel Castro, un transportador acá de la tierrita. Bienvenido a esta sección con el presidente de la Cámara de Representantes. Primera pregunta, ¿qué se hizo antes del paro camionero, durante el paro camionero y ahora que terminó, ¿qué van a hacer por nosotros los transportadores? Bueno, esas son tres preguntas en una, pero va, mire, en la Comisión Sexta se han hecho varios debates que tienen que ver con la seguridad vial, de hecho estamos en revisión de la normativa asociada a la seguridad en las vías, no solamente la que tiene que ver con la accidentalidad, sino ese debate que hay que hacerlo y está pendiente de darse, ¿por qué no es posible que los transportadores viajen de noche en las carreteras de Colombia? Eso encarece los costos del flete, hace más dura la realidad del conductor, del transportador, del pequeño empresario. Antes del paro de los transportadores, creo que esta Comisión ha estado muy activa, pendiente de ese tema. En otras comisiones, en las económicas, también varios congresistas han hablado del tema del precio de la CPM, de revisar si esa fórmula es la más adecuada, si es justa con la economía de este país, y pues a este presidente le tocó con la más fea porque siempre cuesta el subsidio a la CPM. Y hay que reconocer al presidente, no sé qué opina a su merced, pero yo creo que hay que reconocerle a Petro que con la situación difícil de las finanzas del Estado mantuvo el subsidio después de la pandemia por bastante tiempo. Tal vez la forma no fue, y coincido con usted, de poner el alza así de un momento a otro y de sopetón, como dicen acá en la tierrita, pero sí hay una realidad y es que hay que revisar la fórmula con la que se liquidan los precios de los combustibles en nuestro país. Durante el paro creamos una comisión accidental, yo soy el coordinador de esa comisión, nos reunimos casi que paralelamente a las reuniones que tenían los negociadores y el gobierno, y les preguntábamos a algunos voceros, incluso en regiones, varios congresistas se desplazaron a los departamentos, preguntaron, estuvieron sin distingo de color político atentos a colaborar y a mediar y a ser garantes. Entonces, en esa comisión, esa comisión sigue, está creada por resolución y va a permanecer en el tiempo, por lo menos mientras yo soy presidente, pero la idea es que siga, ojalá de aquí en adelante, siempre pendientes los asuntos de ustedes. Invítenos a la mesa como garantes, no para ponernos a favor ni de uno ni de otro, sino para ver que los acuerdos se cumplan y no tengan que llegar nuevamente a un paro. Son tareas legislativas que nosotros nos vamos a poner la camiseta y estamos muy comprometidos, más yo que soy de la tierrita, hoy acá no solo es tierra de agricultores, de gente buena y honesta, sino también de gente buena y honesta, transportadora. Muchas gracias por estar acá en el alto del moral, por representar a los transportadores de este país, no como líder de allá, sino como ciudadano transportador de a pie, que vive en el día a día las necesidades de la gente. Presidente, gracias. Muchas gracias. Amables.